Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo de Pelapel Televisión. Hoy estamos con Ana Pérez. Hola Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Dani. Está contenta, dice. Pero luego, todos estos son nervios, pero bueno, luego se le pasará porque es normal. Bueno, estamos hoy contigo porque eres una profesional con mucha experiencia y quiero tratar un tema que son los cachorritos. Cuénteme un poco los pasos que tú haces cuando recibes por primera vez a un cachorrito, como es este caso. Vale, siempre primero, siempre hablo con el propietario. Es decir, le pregunto sobre cuántas vacunas lleva. Siempre cojo los perros vacunados, sin que falte ninguna vacuna de las primeras. Y le explico un poco el procedimiento de cómo trabajamos nosotros en los sapelos. Es decir, para que él se quede tranquilo y vea que le daremos el tiempo que necesita. Siempre nos dejamos más tiempo del que vamos a necesitar para hacer el arreglo. Bueno, esto es una manera de que el cachorro se vaya acostumbrando en su primera visita a la peluvergenera. Vamos a ver cómo lo hace Ana. Lo primero que haremos es poner al perrito encima de la mesa y atarlo con la correa de seguridad. Yo lo salto por debajo de la pata para que así el cuello no sufra, ya que es un perro que no está acostumbrado a estar encima de una mesa y aún tiene que aprender. Cogeremos una carga de sucio y cepillaremos el manto y revisaremos la piel. Mientras cepillábamos hemos encontrado que tiene zonas donde tiene un poquito de caspa. Por lo tanto, lo que vamos a utilizar es una mascarilla especial para hidratar esa sequedad que tiene la piel. Antes de ir a la bañera realizaremos los higiénicos, que los podéis hacer con máquina o con tijera, ya que es un bebito. Las primeras veces que realizamos arreglos con máquina en un bebé puede ser que no estén acostumbrados. Entonces tenemos que ir muy despacio. Este se porta muy bien, pero hay otros que no. Si ese es el caso, primero dejaremos que el cachorro escuche el ruido, huela la máquina. Para que luego cuando realices el arreglo no haya ningún problema. Es muy importante realizar bien una higiene de los oídos desde bien pequeñitos para controlar que no hayan infecciones y acostumbrarlos a limpiar bien los oídos. Aguantamos bien la oreja y desde la puntita. Ahí está muy bien, reina. Muy bien, chica. Siempre dejaremos dos o tres para que puedan realizar la función que tienen que realizar. Como tienen los oídos un poco sucios, vamos a pasar a poner un limpiador, a masajear bien para que penetre hacia adentro. Por último, antes de pasar al baño, lo que vamos a realizar es un corto de uñas para que el propietario no se queje, ya que todos los bebitos tienen las uñas muy puntiagudas. Call me anytime that you need a friend and call me anytime when you're out of time. And you, I got you, and you got me too. We can always make it through. What we do is what we do. I can take you anywhere, somewhere. We won't be scared. We don't need nobody else. I got you, and you got me too. Tenemos que ir muy poco a poco y dándole tiempo al cachorro a que se acostumbre a ello, ya que no están acostumbrados y para ellos es todo muy nuevo. We can always make it through. Pasaremos al baño y lo primero que miraremos es la temperatura del agua, que colocaremos una temperatura adecuada para el cachorro y quitaremos la cachofa para cachorros y para perros muy chiquititos, para que así no tengan tanto fluidez de agua y se sientan más cómodos. Siempre pegaremos el grifo al cuerpo y mojaremos del punto de la cruz hacia debajo, dejando la cabeza en el último lugar. Enjabonamos las patas, pero hay que acordarse que también hay que limpiar los plantales del perro. No, 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 no. No, no, no. No, not anymore. No, no, Danny. Ahora ya tenemos el cuerpo enjabonado, vamos a pasar a la zona de la cabeza. Una poquita agüita pegando el grifo con la cabeza hacia abajo, ya está, ya está, muy bien campeona. No, 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 no. No, 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 no. Una vez aclarado el shampoo, pasaremos a aplicar la mascarilla. Aplicaremos por todo el cuerpo y un poquito por la cabecita. Yo los tapo con una capita porque baja la temperatura corporal muy rápido. No, 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 no. You are, you are, you are, you are, you are, you are the solution. You are, you are. ahora que ya la tenemos seca vamos a realizarle una coletita para sujetar los pelos de los ojos para que no se le metan una vez limpio y seco el cachorro pasamos a limpiar la zona del culete por último lo que realizaremos es el redondeo de las patas es el redondeo de las patas por último pasamos al arreglo de la cabeza que es la zona más importante ya que el propietario es lo primero que va a observar a mí me gusta hacer que quede bastante natural y no lo marco mucho porque me gusta que aún se vea muy cacharrito y no lo marco mucho y no lo marco mucho vamos a pasar a poner el toque final y no lo marco mucho y no lo marco mucho pues muy bien aquí tenemos el trabajo que ha hecho hoy Ana que ha hecho este cachorrito que venía por primera vez en la peluquería veganina ¿qué tal? ¿cómo ha ido esto? ¿te lo has pasado bien? ¿has estado nerviosa que sí? sí, un poquito pero Dani me ha ayudado un montón nada, nada pues aquí tenéis los consejos para poder aplicar a vuestros clientes nos vemos en un próximo vídeo de Pelapel Television saludos gracias chao